Bueno, cordial y afectuoso saludo a quien les habla, Jorge Luis Duque Valencia, médico y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta prestigiosa universidad, Universidad del Quindín. A nuestra comunidad, Fac Salud y a toda la comunidad única indiana, un saludo especial para contarles que desde EduLab, nuestro laboratorio de transformación educativa, se generó la estrategia CLIL o AICLE, básicamente y fundamentalmente tendiente a sumar los esfuerzos desde la Vicerrectoría Académica y desde la Facultad generar una cantidad de actividades, de estrategias tendientes a desarrollar esa segunda lengua. Lo hicimos, lo hicimos, lo estamos haciendo con profesores expertos en la materia, con estudiantes acompañantes de lengua, con nuestros profesores de los diferentes programas académicos y el apoyo obviamente de los estudiantes. La intención obviamente es continuar el proceso, esto apenas comienza y debe continuar de largo plazo, debe repetirse semestre a semestre para al final que, obtener resultados como los que queremos, que es tener profesores, ojalá estudiantes, que hablen una segunda lengua. El ciudadano, el ciudadano de mundo, el ciudadano digital, el ciudadano de la entidad global, pues sencillamente debe ser un ciudadano multilingüe como lo pretende la Universidad del Quindío y somos congruentes y estamos respondiendo a esas necesidades desde la Facultad Ciencias de la Salud. La apuesta desde el EduLab con el proyecto CLIN consistió en conformar un equipo multidisciplinario donde se encontraran profesionales que llevasen a cabo un trabajo colaborativo con el propósito de hacer esta implementación que introduce al aula el uso de la lengua extranjera para el desarrollo de los contenidos disciplinares. Se pensó entonces en un acompañamiento docente de expertos en didáctica, en este caso del inglés, en los expertos disciplinares de cada una de las áreas de medicina, gerontología, enfermería, seguridad y salud en el trabajo y además de eso se hizo una apuesta por la incorporación de un profesional en producción audiovisual con el propósito de documentar toda la experiencia con la finalidad de, por un lado, generar unas piezas gráficas y audiovisuales que tuvieran la posibilidad de documentar la experiencia y servir como ejemplo y motivación para la comunidad académica que se articula en torno a la Facultad de Ciencias de la Salud. Hemos visto atrás de la experiencia durante este semestre que se pide mucho más práctica, se pide practicar más el inglés, ponerlo más en contexto para el desarrollo de esas habilidades y competencias en la lengua extranjera, en este caso el inglés. De manera que creo que uno de los logros es esa sensibilización por el inglés, que sin duda alguna es una necesidad actual, es una necesidad de mundo, una necesidad tanto de profesores como estudiantes para potenciar y mejorar ese desarrollo académico. Para poder implementar este proyecto CLIL en la Facultad de Ciencias de la Salud tuvimos que dividir todo este plan en diferentes momentos. En un primer lugar se tuvo que reunir con los profesores de cada uno de los espacios académicos de los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud para poder recibir los sílabos, para poder analizar los objetivos de la clase y los temas que los profesores querían dictar en inglés y asimismo los insumos que ellos utilizan en su clase para poder adecuarlos a nuestro plan de clase. Después de esto, con la profesora Andrea nos reunimos para poder empezar a diseñar cada una de las clases, ya que esta secuencia didáctica lleva alrededor de unos 5 o 6 momentos. En esta reunión con los estudiantes practicantes se les mostraba la propuesta de la secuencia didáctica y asimismo se les asignaba un par de tareas. La primera era desarrollar los ejercicios de calentamiento de warm-up y la segunda era desarrollar ejercicios de comprensión de lectura. Ellos luego se reunían en grupos, desarrollaban sus propuestas y en una reunión futura nos mostraban qué era lo que habían propuesto en cada uno de los espacios académicos y escogíamos el mejor. Ya después de esto, entonces, terminábamos de hacer una versión final de esta clase o secuencia didáctica para poder socializarla con el profesor titular de la clase en donde confirmábamos la aprobación, si lo que se estaba proponiendo le parecía pertinente y adecuado y una vez esto fuera corroborado por el profesor, entonces ya lo llevábamos a la práctica, volvíamos a reunirnos con los estudiantes practicantes, explicábamos ya la versión final de la secuencia y ya después de esto era implementar y listo. La idea es que los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud se sientan cómodos orientando sus clases en inglés, que ellos puedan seleccionar un tema, dos temas o más, y puedan orientar sus clases en inglés. Además, que puedan implementar en sus clases unas actividades mucho más didácticas centradas en el estudiante. Además, que los estudiantes en sus clases se sientan cómodos recibiendo esas clases en inglés, que puedan enfrentarse a un texto en inglés, que puedan enfrentarse a una presentación en inglés y no les dé susto, simplemente es una clase aquí en inglés y ya no hay ningún problema. También están presentes los estudiantes practicantes del programa de licenciatura de niños modernos y esos estudiantes a la vez tienen la oportunidad de trabajar en un ambiente seguro de aprendizaje, donde también se pueden equivocar, pueden interactuar con los estudiantes si no hay ningún problema, pueden ayudar al profesor, el profesor puede hacer preguntas. Entonces, la idea es que todo el mundo esté en ese ambiente seguro de aprendizaje donde todos puedan interactuar.